¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Escita, señal, acompañamos siempre! ¡Revolución! ¡Actitud! ¡Polidia! ¡Escita, recorre rincón! ¡Escita, recorre rincón! ¡Escita, recorre rincón! ¡Escita, recorre rincón! ¡Respresión! ¡Rimando, remando, retratos, realidades! ¡Viva de cierto, cero y de sentido! ¡Ruelan rígidos! ¡Rapiándole, soltan, ridículos! ¡Van, rendidos! ¡Recibo, respeto! ¡Aspiro, represento, retos! ¡Recibo, resucrito, respito! ¡Reventando, reco! ¡Rappers, espalcandome! ¡Rappers, reclamándome! ¡Ratas, subiendo! ¡Restero, negras, arrepando! ¡Resazo, renuncia, resisto! ¡Legalo, realismo! ¡Renajada, reventía, rígido! ¡Romantismo! ¡Rigmo, prezuma, creciencia, reproductores! ¡Recojo, reconocimiento! ¡Reviendo retor! ¡Legro, respeto, revenge! ¡Legro, respeto, reputaciones! ¡Legro, respeto, reputaciones! ¡Legro, rap, rap! ¡Raz! ¡Refo, hermano! ¡¡Vamos! ¡Vamos! 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 Artitud, armate adquiriendo habilidades, aliestrate aguantando a atravesar las adversidades, Atrévete a cerrarse al arte A facilidad Al pensar yo tan que hará la dignidad Y aparentando amarte Actúa sin alzar al aire armado Hacia rojo al fidelidad Haciendo aquí bien Anónimo a ser Araclamado a la parecera Acostumbrada a ser Alcideando tarde Actúa al alma 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 Alumbra al alma Junto a altas aspiraciones Avanzando hacia venidas Atrayendo admiraciones Alcor a sus acciones Así es de leer Te aprenderás a pasar La zona Acabarás Tocatido Haciendo a un ser Abandonada Quizás de alamos Adictos La verdad Estás Cediando al aca Alicante Asciende al alzar Quiero mi Dios Como el mamá Quiero mi Dios Quiero pasar Con el amor 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 En el amor Con el amor Con el amor Con el amor Con el amor ¡Gracias! 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 Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos el engaño de la banca, la metida de los políticos, y lo único que nos hace aquí dentro es gritarlo bien fuerte. Por un mundo que está enfermo, por estos tiempos modernos, por la esperanza que se perdió, por un futuro que nos dice adiós, por el fin de los oírnos, por quienes hacen de ti un ciervo, por el dolor de los que vienen, por estas divinitaciones que mueren.